A debate. Objetivos de erradicar la corrupción en el país. Y como es habitual a esta hora, vámonos a debate con... Le doy la bienvenida al doctor Gustavo Pérez, consultor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, autor del libro Marketing Político y el Andrés Manuel de Marketing. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Querido Beto, un placer saludarte a ti y a todo tu auditorio, ya cerrando el año, y pues seguramente vamos ahorita a ver un pequeño recuento, ¿no? De lo que va siendo este cierre de año en materia de cómo se presentaron las cosas para el gobierno federal en términos de, podamos decir, la transparencia, los anhelos de crecimiento y todo lo que va implicando ya, ¿no? Porque, Gustavo, mientras está el régimen en el poder, pues bueno, poco se sabe. Pero el escándalo del Segalmex sí reventó dentro de esta administración. Dice el presidente que son nueve mil millones de pesos los defraudados. Hay quien dice que son hasta quince mil millones. Pero no hay una verdadera persecución para un escándalo brutal. O sea, si son nueve mil, diez mil, doce mil millones de pesos, es mucho dinero que el pueblo de México lo merecería. Claro que sí. De hecho, es algo que seguramente en el futuro se va a terminar persiguiendo. No estamos seguros si todavía con la nueva administración que llegará en el 2024 esto se pueda dar. Pero pues está ahí esa mancha de corrupción ya quedó para la historia. Y déjame comentarte que uno de los grandes retos que se tiene o se ha tenido para seguir este tipo de casos, en el caso muy concreto de Segalmex, pues es el revisar cómo es que se ha desenvuelto el gasto público. Entonces, algo que se empieza a notar mucho es que prácticamente el 70% de los contratos que se generaron por parte de Segalmex solamente entre el 2019 y el 2020, pues fueron el 70% por vía de la adjudicación directa. Bueno, ese es el caso de Segalmex. Pero si nosotros nos ponemos a poner caso por caso, Dos Bocas, Tren Maya, pues prácticamente todos andan arriba del 80%. Entonces, ese es un primer impedimento para poder revisar justamente qué es lo que ha sucedido. Ahora hay que añadir que una de las estrategias que encontró el régimen, el gobierno federal, pues ha sido el denominar a estas, pues a estas construcciones como objeto de, pues, ¿cómo le llaman? Para evitar los riesgos de seguridad nacional. Entonces, las protegen con esta cláusula, digámoslo así, para que no puedan ser escrutinadas, ¿no? Exactamente. Aquí vamos a hablar de casos particulares. El Tren Maya, evaluado al inicio en 130 mil millones de pesos, ya va arriba de los 500 mil millones de pesos. Pues eso, ¿cómo se llama? ¿Dónde hay tanto dinero? ¿Por qué la falta de cálculo para un proyecto que era tan importante para esta administración? Vamos a hacer una pequeña pausa, Gustavo Pérez, y regresamos con este tema, la corrupción en México, ¿cómo nos encontramos? Volvemos en dos minutos. Los gobiernos de Quintana Roo y Tabasco otorgaron contratos millonarios para la compra de medicamentos a una empresa que se llama Romedic. Esta empresa, Romedic, fue creada en 2020 en esta administración. Y además, esta empresa, pues bueno, no cumplía con la regulación sanitaria. Esta empresa, Romedic, es propiedad de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andy López Beltrán, el hijo del presidente. Este nombre hay que estarlo teniendo presente, Jorge Amílcar Olán. Una investigación de mexicanos contra la corrupción reveló que entre 2020 y 2022, esta empresa, Romedic, obtuvo más de 490 millones de pesos de recursos federales provenientes del extinto Insabi. Así que, así que la situación está, Gustavo, como lo planteaba yo al inicio. Cuando ostentan el poder, cuando están en el poder, salen estas cosas. Y son evidencia, o sea, una empresa creada en 2020 y que ha recibido casi 500 millones de pesos. Entonces, ¿nos tenemos que esperar hasta que termine el sexenio para que se empiece a hacer una investigación de adeveras? ¿O qué es lo que va a ocurrir que se mantenga en la impunidad? Sí, ese es el gran cuestionamiento que se hace en un gran sector de la población mexicana. De hecho, te preparé por aquí otro dato, querido Beto. Fíjate que el índice de riesgos de corrupción para 184 instituciones federales, este es un índice que hace el INCOM. Entonces, bueno, pues este riesgo en estas 184 entidades de materia federal subió al 71% en su riesgo de corrupción. ¿Eso qué nos quiere decir, Beto? Pues que este fenómeno se viene acrecentando de una manera paulatina, pero sí bastante, digamos, concreta, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que el tema en la cuestión de lo que estamos ahorita, de lo que empezó a poner en la mesa, tiene que ver más con los estados. No tiene tanto que ver realmente luego con la función de la federación, pero sí también nos va a entender que muchos de los estados vienen operando de una manera totalmente discreta. Hay una cosa que yo he venido ya señalando en otros foros que tiene que ver con la obsolescencia ya del sistema de coordinación fiscal federal, en el cual pues estamos viendo que hay estados que obviamente pues recaudan menos que otros y que no tienen los suficientes o no tienen los mecanismos, la propia ciudadanía para revisar cómo se mueven los recursos económicos, en qué se está invirtiendo y sobre todo el cómo se están designando este tipo de aplicaciones. Entonces, una de las cosas que más llama la atención en cuanto a la posible contradicción del discurso de la lucha contra la corrupción, pues fijamente tiene que ver, directamente tiene que ver con esa intención por la anulación de los órganos autónomos. Es decir, cuando nosotros tenemos una democracia donde no existen este tipo de órganos, pues se vuelve un caldo de cultivo para que diferentes partes del gobierno puedan operar de esta forma discrecional en la cual, pues como se está dando a entender, puede darse las circunstancias para que haya favoritismos, para que haya nepotismo y todo este tipo de malas conductas por parte de servidores públicos. Entonces, yo creo en términos generales, Beto, que la administración del presidente López Obrador inició con una gran esperanza de poderle dar fin a estas malas conductas de la administración pública, pero se fue enfrentando a lo largo de su sexenio, no sé si esto lo compartas, querido Beto, auditorio, se fue enfrentando con esta necesidad muy íntima de su psique de poder demostrar que iba a poder hacer muchas cosas. Es decir, que fuera tan evidente a través de obras públicas su éxito presidencial, que en ese afán por sacar obras rápidamente, por poderlas concluir antes de que termine su sexenio, poderlas inaugurar, aunque algunas de estas ya las inauguró hasta dos, tres veces, yo creo que ahí fue donde él se dio cuenta que efectivamente los órganos autónomos están para fiscalizar, para hacer visible todo este tipo de movimientos de la administración pública, y es algo que no le convenía, digamos, poniéndolo frente al tiempo o lo que le quedaba. Más allá, Gustavo, de los órganos autónomos como el INAI, y estos organismos que promueven la transparencia gubernamental, está una ley del servicio público. Para adquirir, adjudicar obras, el gobierno está obligado a hacer una licitación pública. La ley también establece que si en la licitación pública no se logra tener al proveedor ideal, se lleva a una adjudicación a por lo menos tres proveedores, entre tres se elige. Si no se llega, la propia ley del servicio público dice, bueno, adjudicación directa, porque es un asunto que urge, pero esa es una obligación del servidor público, Gustavo, el hacer cualquier tipo de solicitud de servicio o de obra pública a través de una licitación, y no, aquí se han ido a adjudicaciones directas. Vamos a hacer una segunda pausa de dos minutos, Gustavo. Regresamos con tu respuesta a este cuestionamiento. Entonces, es eso, Gustavo. La ley de servicio público en México está bien blindada. La ley de servicio público establece que cualquier dependencia que requiera servicios o realizar obra pública es licitación pública, adjudicación a por lo menos tres proveedores, o en su defecto ya extraordinario, adjudicación directa. El estar haciendo obras por adjudicación directa debería ser observado por la función pública, por los órganos internos de control. Esto es de inmediato, llama la atención, porque es una alerta, y como bien dices, se ha incrementado el riesgo de corrupción. Si tú adjudicas directo, se lo puedes dar a un cuate, y es ahí donde hay sospecha de que puede haber corrupción, Gustavo. Sí, evento, pero como tú, como lo empezamos más bien a delinear hace rato, decíamos que las grandes obras, que es donde realmente se ha notado que el 80% se va a adjudicación directa, pues han sido declaradas como asuntos de seguridad nacional. Entonces, esa ha sido la argucia. Y lo ha dicho el presidente de una manera totalmente abierta, que él se ha decantado por seguir esta estrategia, precisamente para evitarse los trámites burocráticos y la lentitud en la ejecución de las obras. Esa ha sido, digamos, la argucia legal por la cual muchas de estas obras no pueden constatarse directamente como lo estamos ahorita planteando. Y sí es verdad, y aquí hay una cosa alarmante. Voy a abonar incluso al dato que estabas ahorita poniendo sobre la mesa. Actualmente, o más bien con datos del 2021, y esos eran datos que estaban ahí claros en Compranet, la administración pública venía dando el 80.3% de los contratos vía la adjudicación directa. Por eso, querido Beto, yo lo que te comentaba es, entiendo por un lado la necesidad del propio presidente por lucir, hacer lucir la conclusión de estas mega obras, pero por otro lado, y esto yo creo que es algo que no le va a favorecer ya durante la campaña de la sucesión presidencial a la candidata que favorece a Andrés Manuel Obrador, a la doctora Claudia Sheinbaum, este discurso de la corrupción, del combate a la corrupción, porque, y esto es un dato que también acaba de salir, querido Beto, hay un 74.4% de mexicanos que observan o perciben que efectivamente hay actos de corrupción en esta administración federal. Entonces, ya cuando empiecen las campañas, no dudemos en que muchos de los actores políticos, sobre todo de oposición, o evidentemente de oposición, pues vayan a hacer uso de este recurso que el propio presidente les está entregando en bandeja de plata por esas ansias de finiquitar estas obras que decíamos. Es que no nada más las obras, Gustavo, o sea, ya lo dijiste, el 80% de las adquisiciones del gobierno han sido por adjudicación directa. Eso es una violación al servicio profesional, al servicio público, y es ahí donde el presidente, con todo respeto, y todos sus funcionarios están para administrar la administración pública de manera impecable, no estársela brincando a su conveniencia y abriendo esa posibilidad de que hay un gran abanico de corrupción gubernamental durante esta administración. Claro, bueno, eso que comentas, digamos que es algo que nosotros suponemos, porque efectivamente hay pocas carpetas de investigación, digo, de las pocas que conocemos, a lo mejor solamente la de Segalmex, cuando son cosas que prácticamente por oficio se tendrían que estar siguiendo. Pero ¿cuál es el problema de esto? Y es algo que ya hemos comentado, querido Beto, en otra oportunidad, el hecho de que la propia Fiscalía General de la República pues tampoco es un órgano autónomo. Entonces esto imposibilita que, digamos, se cierre ese ciclo en el cual hay tantas oportunidades para que tanto la Federación como los propios estados estén incurriendo en este tipo de actos que laceran o dañan el erario público y, por supuesto, también la confianza de los propios ciudadanos. Yo creo que uno de los únicos pocos o uno de los pocos resquicios que va a tener la ciudadanía, querido Beto, y Auditorio, para que además sean conscientes de lo que está sucediendo, uno de los pocos resquicios que todavía puede tener la gente para pedir cuentas va a terminar siendo el voto en el 2024. Y yo creo, y esto es un análisis puramente como politólogo, realmente no tengo otro propósito con ello, pero creo que uno de los peores errores por parte de la ciudadanía ha sido el entregar el carro completo a una sola fuerza política. Es decir, si los propios congresos hubieran estado más nutridos de otros poderes, de otras, digamos, otras fuerzas políticas, pues seguramente, y voy a hablar muy en concreto en el caso de la Cámara de Diputados, pues seguramente se le hubiera exigido más rendición de cuentas a la propia Auditoría Superior de la Federación, precisamente para que fiscalizara en todos esos asuntos donde hay muchas dudas sobre el actuar. Pero evidentemente, como también la Auditoría Superior de la Federación quedó en manos de la fuerza mayoritaria, pues es una forma de evadir este tipo de compromisos ciudadanos. Entonces, querido Beto, yo creo que la ciudadanía tiene la responsabilidad de ser más crítica y, a su vez, también de no poner todos los huevos en la misma canasta en el 2024, querido Beto. Es que ya veíamos, ya veíamos, Gustavo, el caso de Jorge Amilcarolán, amiga de Andy López Beltrán, pero hay otro caso. Destapan una red de corrupción en contratos de salud por 3.300 millones de pesos. Es que manejan el dinero como si fueran pesos y centavos en unidad, pero son 3.000 millones de pesos. Se trata de una red de 84 empresas del ramo médico expuesta por la Asociación Civil Tojil. La denuncia apuntan a Javier Tapia, exdirector de contrataciones del Hospital 20 de Noviembre del Issste y actualmente jefe de administración del Instituto Politécnico Nacional y Marcos Ramírez, coordinador de imagen institucional del mismo Politécnico Nacional. Ambos se beneficiaron de contratos que ellos mismos asignaron a la red de proveedores de insumos y medicamentos. Nueve compañías son fantasmas, seis no están ubicables en sus domicilios. O sea, un escándalo nuevamente. Y hoy el presidente diciendo, es que hicimos esta megafarmacia para controlar la corrupción que había en la distribución, en la venta de medicamentos, cuando no se detuvo a nadie, cuando esto es mera politiquería. ¿O cómo lo ves, Gustavo? Beto, como tú lo acabas de decir, yo creo que la ciudadanía le va poniendo las tildes a las is. Es decir, se va dando cuenta y también empieza a cuestionarse ciertas cosas y sobre todo empieza a ponerle adjetivos, como tú lo acabas de mencionar, de que hay cosas que no se pueden tapar solamente con discurso. Yo creo que si algo ha hecho muy bien esta administración y es algo digno de admirar, ha sido este manejo de la posverdad. El cómo maneja un discurso, una narrativa política, para que sea consistente y no haya prácticamente resquicios por donde no se pueda decir que el presidente tuvo en algún momento alguna duda de lo que estaba haciendo. Pero esto no quiere decir que impacte, honestamente, ya en los hechos. Yo creo que esto es donde la gente comienza muchas veces a cuestionarse en si realmente las instituciones están dando los resultados y a dónde, sobre todo a cuestionarse a dónde se están yendo estos recursos. Porque una cosa es que los individuos pueden estar sumamente complacidos con el hecho de que reciben, pues a lo mejor, una beca de bienestar, una ayuda social de cualquier índole, una ayuda de los adultos mayores, como sea para alguno de sus familiares. Pero, ¿qué es lo que sucede, Beto? Yo creo que al momento en que tienen que recurrir al servicio público, en este caso que estamos diciendo, al sistema de salud, pues es cuando se empiezan a notar estos boquetes porque no hay medicinas, porque la atención es muy tardada, porque no hay los insumos ni siquiera básicos para la atención médica, las filas son cada vez más inmensas porque no hay el suficiente recurso humano tampoco. Entonces, esto es algo que la gente empieza a darse cuenta solamente cuando se topa con la necesidad de recurrir a las instancias públicas. Y solamente estábamos hablando, en este caso, del sistema de salud. Entonces, algo que se debería, como decíamos hace ratito, de seguir por oficio, de realizarse las investigaciones, pues como todo se puso en manos de la misma fuerza política, es muy probable que no vayan a ocurrir investigaciones de profundidad, como te mencionaba y te lo reitero, al menos hasta que termine esta administración. Y aquí hay que recordarle a la gente, o sea, la Secretaría de la Función Pública envía funcionarios a todas las dependencias de gobierno, que son los órganos internos de control. Ellos supervisan que se lleve a cabalidad la administración pública y su reglamentación. No pasa nada, no han hecho nada, no hay denuncias, y entonces ya después pues irían a la Fiscalía, pero como dices, la Fiscalía tampoco es autónoma. Y por último, México, de acuerdo al World Justice Project, bajó del lugar 99 al 116. Somos más corruptos que países como Angola, Madagascar, Liberia o Panamá. O sea, vamos para atrás, Gustavo. Sí, e incluso otro índice, que es el del Índice Internacional de Transparencia, dice que ahora estamos en el lugar número 126 de 180 posibles. Estas pruebas implican 100, alrededor, sí son exactamente 100 reactivos o 100 índices, en los cuales pues México solamente obtuvo la calificación de 31 como positivos. Es decir, que estamos dejando prácticamente un 70% vacío en esos, y que ese 70% pues son justamente los resquicios para que ocurran actos de corrupción. Entonces, algo que, pues digamos, la Administración Pública Federal y también de los estados debe de tener en la mira con respecto a la sucesión de los poderes públicos, pues va a tener que ser el entregar cuentas hacia el final, hacia el cierre del sexenio. Y bueno, pues yo creo que la ciudadanía va a terminar siendo la última que va a decidir si quiere realmente ser juzgadora de lo que ha sucedido o si está contenta con que estemos en esos índices. Entonces, en el 2024, desafortunadamente, es uno de los únicos filtros que tenemos para poder evaluar lo que ha sido este sexenio. No, pues sí, ahí va a estar el asunto, aunque debería estar en las propias instituciones. Y por eso podríamos entender esta aversión que hay contra el INAI, contra este Instituto de Transparencia, que no funcione pues para que no me esté fiscalizando y no me esté molestando. ¿Por qué? Pues ¿por qué? Si están haciendo las cosas bien. Doctor Gustavo Pérez, consultor y profesor de la UNAM, gracias por haber estado con nosotros aquí en Meganoticias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con mucho más aquí en Meganoticias. Volvemos.